Bueno, pues vamos a continuar. La siguiente ponencia es del doctor Salvador Casado. Salvador Casado es médico de familia en un centro rural de Miraflores, un pueblo de la Sierra de Madrid, al cual ha sido recientemente trasladado. Allí donde lo científico técnico no siempre llega, se ha de asegurarse que lo humano sí que alcance, ¿verdad? Bueno, con su ponencia, ¿cómo integrar la dimensión existencial en la asistencia sanitaria? Nos narrará en primera persona sus reflexiones basadas en su experiencia en el contacto con las personas que atiende en su día a día. Ha escrito recientemente un libro titulado Diario de un médico descalzo y escribe un blog llamado La consulta del doctor Casado, donde podéis seguirlo y aquí lo estáis viendo. Bueno, pues muchas gracias. Hay que ser muy valiente para venir a un curso como este, a una jornada como esta, porque no es una jornada fácil, ¿no? Sobre todo en nuestro sistema sanitario, en el que cuando uno se sale de lo estrictamente científico, parece que todo se vuelve desvaladizo, ¿no? Entonces, gracias por haber tenido el valor de apuntaros, gracias a la organización por haber tenido el valor de montarlo, y vamos allá. Ahora, yo voy a tratar de compartir una visión práctica. Una visión práctica porque soy un médico de pueblo, no tengo el nivel académico que han tenido los ponentes de esta mañana, que han sido, no son los cracks, ni el nivel del profesor Bimbella, que es un crack de la comunicación y de la docencia. Pero voy a tratar, tengo el reto, me han encargado la responsabilidad de tratar de compartir el cómo se hace esto, ¿no? cómo esta dimensión existencial o espiritual de la persona se puede incluir en clínica, y os voy a contar mi práctica. Lo primero que haré es, con vuestro permiso, quitarme lo que me sobra. Yo cuando entro en consulta, todas las tardes, o las mañanas ahora, trato de quitarme lo que me sobra, ¿no? Porque yo creo que a los profesionales sanitarios nos sobran cosas. Formar un profesional sanitario cuesta mucho, ¿no? Son desarrollos curriculares largos, y eso viene bien, porque nos da una capacitación técnica potente, pero también limita lo que es el encuentro con el paciente. Y al final, yo como profesional sanitario, me la juego todos los días, me la juego todos los días, las 30, 40 encuentros que tengo con mis pacientes, porque si no me encuentro de verdad, si yo a la persona no consigo mirarla a los ojos y escucharla, fracaso, fracaso. Entonces, lo primero que, llevo dos semanas en mi nuevo destino en Miraflores, lo primero que yo hago en consulta es quitar la mesa. Lo primero que hice al llegar a mi nuevo centro de salud es quitar la mesa a un lado, porque yo necesito al paciente verlo entero, y necesito que el paciente me vea a mí entero. Cosa que en el sistema sanitario no es lo normal. Uno entra en consulta y se encuentra la barrera de la mesa, del ordenador, y chiquitito detrás, a veces, el profesional que está más atento al ordenador que a la persona. Entonces, para mí, desde hace muchos años, es una declaración de intenciones el posicionamiento. ¿Cómo me posiciono yo frente al paciente? Y para eso tiene que ver mucho lo que se ha dicho aquí, el tema de cómo nos posicionamos con nosotros mismos. Vamos a ver qué me ha dado el testigo. En el mundo sanitario nos enfrentamos a cosas muy difíciles, porque las personas que atendemos tienen enfermedad, crisis vitales, sufrimiento, muerte, situaciones que les toca la impermanencia. Y la impermanencia, la levedad, es de las cosas que más nos asustan. Se ha hablado esta mañana de la medicina. Me parecía interesante rescatar, cuando esto es más que una breve historia, es una cosa muy pequeña, en la Edad Media y antes había una unidad. Medicina y religión estaban unidas, de hecho, esto es una orden hospitalaria, viene del antiguo, y viene de esa tradición donde el cuerpo humano y el alma estaban unidos. Eso en el Renacimiento se partió. Y según avanza los siglos, si miramos el desarrollo científico, a partir del método científico, aquí en la mitad del siglo XVII, empieza la espiral hacia arriba de tecnología. Y va muy rápido. Pero curiosamente en el siglo XX volvemos, como se dice el examen de siglos paliativos, a darnos cuenta de que la persona muy enferma o moribunda, aparte del cuerpo, tiene algo más. Y se cierra el círculo, curiosamente. Volvemos a recordar que las personas tienen una dimensión existencial aparte del cuerpo. Sin embargo, eso que empieza a desarrollarse en paliativos parece que se quedó ahí y no hemos sido capaces de extrapolarlos a otros ámbitos del hospital o a otros ámbitos de atención primaria, de fisioterapia, o de otros constructos de conocimiento. La persona. El problema, como decía también Bimbela, es que las definiciones se nos están cayendo. Y eso es terrible porque yo antes en Villalba tenía 2.400 pacientes, muy jóvenes, y estaba sobrecargado. Era un médico de sanos. Ahora estoy en un pueblito pequeño con gente muy mayor y estoy volviendo a ver enfermos. Entonces, nuestro sistema sanitario está colapsando porque los enfermos son cada vez mayores en edad, están más cascados, más complejos, y los sanos están cada vez más ávidos de necesidades de salud. Y eso, si aquí hay psicólogos en la sala, fisioterapeutas, lo sabéis, hay mucha gente sana que viene con muchas necesidades de salud. Tiene que ver porque hay que rescatar esa complejidad. Y la definición de salud, igual que la persona se nos ha craqueado, la OMS ya falla esta definición. Haddad, hace tiempo, en el BTC Medical Journal, Haddad es un científico que vive en Canadá, se planteó ¿podemos definir salud? No lo consiguieron. Pusieron un montón de sabios a definir salud, no consiguieron definir salud. Carta de Ottawa. En Ottawa, en 1966, este es un documento importantísimo en primaria porque es lo de salud para todos del año 2000, que os sonará quizá. Y aquí, es la primera vez que se habla de físico-mental-social, ¿no? Pero claro, ¿hay alguien de atención primaria aquí? ¿Puede levantar la mano? ¿En atención primaria hacemos realmente algo biopsicosocial o es más bien bio? Más bien bio. ¿En el hospital hacéis biopsicosocial? Nos vamos casi siempre a lo bio, ¿no? Con mucha diferencia. Y sin embargo, habla aquí también realizar sus aspiraciones, necesidades, pero como que intuye otra dimensión pero no llega a explicitarla, ¿no? Yo me atrevo a decir que si hay biopsicosocial, ¿cómo llamamos? Podemos llamarlo espiritual, que la literatura anglosajona lo llama espiritual, podemos llamarlo existencial, como queráis, pero hay algo más. Y eso, el problema que tenemos en medicina es que al no ser mensurable es difícil pasarlo por el también del método científico. ¿Qué ocurre? Que hay muy poco escrito. Lo que hay escrito, la evidencia científica que hay de esto, es casi todo de paliativos. Paliativos, un poquito de sida, bueno, nada más, y nos hemos quedado ahí porque no se puede medir. ¿Qué estoy viendo yo en mi consulta? Que muchos pacientes, como la parte espiritual o existencial no la trata al sistema sanitario, ¿qué hacen? Se van fuera y piden muchas veces consultas a medicinas alternativas, terapias alternativas, donde sí tienen una escucha de su patología o enfermedad y son capaces de hablarles de energía, hablarles con otro lenguaje, pero recoger esas necesidades. Con lo cual, se nos escapan del sistema. ¿Qué es la espiritualidad? Pues es complicado, las definiciones son siempre complicadas. En cualquier caso, es una experiencia y esa experiencia, a mí lo que me parece interesante es que es horizontal. Yo tengo grandes amigos que son ateos o que no tienen creencias definidas, pero tienen esta experiencia. El problema es que al hablar de ello dentro del sistema sanitario y dentro de la medicina, hay que tratar de ser muy cuidadosos con el lenguaje para tratar de no excluir a nadie y sobre todo a esos perfiles de sensibilidad que cuando hablan de que os oyen la palabra espiritualidad se escapan. Entonces, a ver cómo contamos esto sin tratar de no herir susceptibilidades, pero tratando de llegar a todo el mundo en la medida que puedan. Bueno, ¿qué incluye esta dimensión? Yo pondría estas cosas, valores, búsquedas, sentido, conexión, trascendencia, probablemente haya más y probablemente esta dimensión también sea muy individual. Igual que la dimensión física o psicológica puede variar según la persona, que le dé más importancia más al cuerpo, más a su afectividad, la parte de la dimensión existencial también va a ser variable en tamaño y en autoconciencia. Esta mañana se nos regalaba una idea muy valiosa, la idea de fragmentación. Cuando una persona está enferma hay hendiduras, se hace especialmente permeable a esta realidad. ¿Por qué? Pues si aquí nos meten en un campo de concentración nos vamos a acordar de Dios, nos vamos a acordar de la espiritualidad, nos vamos a acordar de la trascendencia porque vamos a estar en una crisis vital y las crisis vitales nos zarandean. ¿Qué ocurre en mi experiencia? Que esa posibilidad, esas grietas, no estamos utilizándolas los profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos. Ni preguntamos, ni nos interesamos, nos inhibimos. Y yo puedo sentir que la persona tiene una necesidad existencial pero como soy médico no me compete, no investigo, no pregunto. Decía Paco esta mañana, no preguntamos si es creyente o no, bueno, es que no preguntamos si es creyente, no preguntamos nada de este aspecto salvo si trabajamos en paliativos. Si trabajamos en paliativos sí hacemos una historia espiritual porque el protocolo lo dice y preguntamos necesidades, preguntamos necesidades, pero si no trabajamos en paliativos no se toca el tema. Y efectivamente, a lo mejor yo, como soy médico de familia en primaria o con una ambulancia o un servicio de urgencias, no tenemos que preguntar a todo el mundo. pero si tengo un paciente, paciente mayor, señora de 92 años, doctor, me quiero morir. ¿Habéis oído alguna vez este tipo de paciente? Doctor, me quiero morir. Me duele todo, me quiero morir. ¿Qué me está diciendo esa señora? ¿Me quiere morir? Yo pongo dolor crónico, etiqueto dolor crónico. Si me quedo ahí, me quedo en lo vivo. ¿Por qué no preguntar? ¿Por qué no investigar? Luego vamos a ahondar de esto. Si yo soy capaz de investigar y me doy cuenta de que esa señora es viuda, no quiere ser carga para su hija, etcétera, a lo mejor detecto una desesperanza. ¿Alguien ha codificado alguna vez en su sistema de información en su ordenador en la historia clínica desesperanza? ¿Algún paciente? ¿Alguna vez? ¿Alguien? No. Yo tampoco. Pero existe. El código existe. O sea, curiosamente, por lo menos el sistema en CIE9, que es el que tenemos allí en Madrid, nos deja poner desesperanza. O sea, hay códigos, hay códigos sociales, sabéis. Códigos existenciales hay pocos, pero existen. Desesperanza existe. ¿Qué ocurre? Que si yo etiqueto a esta señora mayor de desesperanza, no de depresión, igual, mi conducta como clínico me obliga a hacer unas cosas distintas. Si le etiqueto de depresión, ¿qué voy a hacer con esta señora? Mandarle un fármaco o al psiquiatra y hasta luego Lucas. Ya no hago más. He cumplido el protocolo. Diagnóstico, tratamiento. Es mi función de clínico, ¿no? Pero si la etiqueto de desesperanza, ¿qué me obliga a hacer? Escuchar. Escuchar. ¿Qué problema tenemos en primaria que tenéis en el hospital o que tenéis en urgencias? Tiempo, ¿no? Es decir, si yo, tiempo, que además aquí en Andalucía sois los héroes del sistema porque si estamos achuchados en primaria en Madrid, aquí estáis, no achuchaos, cuatro veces más. Yo lo sé. Si yo tengo 40 pacientes en consulta diaria que me sale a 5 o 6 minutos, ¿no? 5 o 6 minutos me dan para lo bio. Lo bio si lo hago con 5 o 6 minutos. Lo biosico, bueno, me tengo que comer 10 minutos, ya hago esperar. Y si hago biosico social, me como la media hora, se acabó la consulta, ya la arruinamos, ¿no? O sea, si hago entonces biosico social, espiritual, se acabó. Entonces, habrá que ver cómo lo hacemos porque aquí sí que hay una parte de arte que yo no sé cómo se hace, no sé cómo se puede manejar con la gestión, pero sí sé que a lo mejor esto del biosico lo tengo que aplicar, tengo dos comodines al día y a lo mejor el biosico social trascendente tengo otro comodín. A lo mejor se lo puedo hacer una vez al día, pero si lo puedo hacer tengo que hacerlo. Es decir, eso habrá que ver cada cual cómo maneja, ¿no? En su presión y en su coyuntura. No creo que a todo el mundo haya que hacerle el completo, pero sí hay que estar atento, ¿no? Además, hay que estar atento por el paciente y por uno mismo. Ahora vamos a ver eso un poco. Sufrimiento. La gente sufre. Tela, telita, ¿no? Y sufre adolescente, 18 años, bueno, doctor, vengo sin cita por más de este grano hace dos horas. Ese tipo de consulta no es excepcional. Yo cada día tengo varios de esos, ¿no? Como yo en primaria, cualquiera en urgencias o cualquiera, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Se nos está yendo de mano, ¿no? Lo leve. Pero la persona sufre, entonces la mínima molestia salta. ¿Qué hay con la enfermedad grave de verdad? Si hay finitud, le da impermanencia, va de sufrimiento. Yo lo que veo con mis pacientes es que lo que modifica más en la parte de sufrimiento es la parte de sentido. La persona que tiene poco sentido en su catástrofe vital sufre más, ¿no? Y da igual la edad, da igual las coyunturas, ¿no? ¿Detectamos la falta de sentido de los pacientes? ¿Lo apuntamos alguna vez? Yo tengo muchas bajas que son bajas laborales, ¿no? El típico ejecutivo, el típico señor o la señora que vienen sobre carga de trabajo, falta de sentido. Llega un punto de falta de sentido. Pues falta de sentido también se puede etiquetar, pero no lo etiquetamos. ¿Qué ocurre? Que la taxonomía nos va a a condicionar todos los flujos. Y si desde atención primaria las taxonomías son biologicistas, lógicamente en el hospital se va a mantener. Esto es un reto. A ver, ¿cómo conseguimos cambiar las taxonomías? ¿Cómo conseguir que el paciente salga con un informe donde aparte de los diagnósticos bio salgan algunas cosas más? Si tienen que salir, ¿no? ¿Qué hacemos con el sufrimiento? Yo lo que veo en mi consulta es que hoy en día todo el mundo come en exceso. No es como la generación anterior, quizá, pero hay un componente de hambruna emocional y hambruna espiritual que condiciona patología, que condiciona visitas al sistema sanitario. Y esto, yo no he leído nunca nada que enfoque, que trate de dar respuesta. A nivel emocional, nuestra cultura tiene grandes lastres. Es decir, José Luis Bimbela nos ha dado una demostración, pero todo el mundo en esta sala que tenga gente querida y que tenga emociones verá que muchas veces la gestión que hacemos de esas emociones no es la óptima. No tenemos formación en nuestra cultura, somos muy reactivos. Y se trabaja muy poco en nuestra cultura el silencio. El silencio o todos aquellos espacios o disciplinas que te permiten bajar o tener contacto con esa emoción. ¿Qué ocurre? Que la persona que tiene una situación emocional potente tiene muchas papeletas de terminar en una consulta. Y con la parte espiritual pasa un poquito lo mismo. Yo lo que me doy cuenta es que muchas situaciones de desesperanza, de gente mayor no atendida, de gente con problemas, también terminan yendo al sistema sanitario porque no tienen otro sitio donde ir. Dado que nuestra sociedad como sociedad también ha visto colapsar la parte de sostén más, bueno, colapsar en parte, más en relación con las creencias o con la religión formal que daba respuesta mayoritaria a lo mejor en una generación anterior y hoy la respuesta es distinta. Y eso también condiciona visitas. Insisto que se terminan biologizando y que terminamos medicando. Es decir, que España sea el primer segundo país del mundo en uso de antidepresivos o en uso de ansiolíticos, delita marinera, ¿no? Tiene que hacernos pensar. ¿Qué hacen en cuidados paliativos? Vamos a fijarnos en lo que hacen ellos y luego intentamos ver cómo podemos aplicar a nosotros, ¿no? En cuidados paliativos fundamentalmente hacen tres cosas. Control de síntomas, detección de necesidades no físicas y manejo del sufrimiento, lo que llaman dolor total. En ese protocolo el paliativista va a ir en equipo y va a ser el psicólogo el que haga un poquito la historia psicológica y detecte habitualmente necesidades de este sector. Si las hay, pasa la información al capellán o pide ayuda si la persona desea ese tipo de soporte. Pero vuelvo a insistir, fuera de ese marco es muy difícil que un clínico o un servicio del que sea incorpore esto. ¿Cuándo poder incorporarlo? Vamos a intentar ver un poco. Hablando primero de sufrimiento y luego intentamos pasarlo a la práctica. Hemos dicho, vamos a hablar de fisiopatología muy brevemente. Os pongo aquí este es el libro que han citado antes de Anatol Brolyard. Yo os cito también uno de Paul Kalaniti y bueno, os pongo ahí otro que refleja seleccionado yo este año. Fisiopatología del sufrimiento. Todo lo que es crisis vital con dolor va a producir incomodidad, disconfort, estrés, agobio y produce sufrimiento. La gestión del sufrimiento que hacían nuestros abuelos, no sé si os acordáis de vuestros abuelos, imagino que sí, en esa generación la gestión del sufrimiento era totalmente distinta a la que hacemos hoy. Hoy la tolerancia ha bajado muchísimo por el estado de bienestar, por la tecnología, por el auge de la farmacología y se tolera menos y se procesa menos y eso como sociedad yo creo que es un riesgo porque efectivamente como acabo de decir acabamos medicalizando, acabamos con hiperdiagnósticos y muchos tratamientos. El sufrimiento va a producir esto, sensaciones somáticas desagradables, sufrimiento duele o molesta, pensamientos incómodos y sentimientos también intensos, sentimientos negativos. Lo biosico va junto, entonces lógicamente cuando uno no son un dolor de muelas de una semana que un dolor lumbar crónico de meses que termina afectando lo psicológico como todos sabéis. Pero aparte de esto que esto está integrado y todo el mundo en la literatura a veces bien, produce también esto, la dimensión social, cuando uno sufre habitualmente se queda en casa, su vida social se rompe y empieza a aislarse y esta última un poco etiqueta es la que traigo porque de esta sí que no se habla o yo por lo menos en la literatura se habla muy poquito. ¿Qué pasa con la desesperanza, con la falta de sentido, con la pérdida de referentes que lo hay? Es decir, cuando una persona con un sufrimiento crónico, con una enfermedad crónica importante, al final termina enfrentándose a esto. Y este proceso, ¿os acordáis de la conspiración de silencio con el cáncer? También hay una conspiración de alguna manera, yo lo pensaba esta mañana, hay cierta conspiración de silencio frente a esto, porque esto no se habla y el paciente no lo va a hablar. Es muy difícil que el paciente tenga un interlocutor válido. Yo una de las preguntas que hago cuando tengo una crisis vital me gusta preguntar, ¿tiene usted con quién hablar esto? ¿Y qué pensáis que me responden? La gente no tiene con quién hablar sus crisis vitales. Nos decían esta mañana, bueno, en la hora del café habláis de... Sí, en la hora del café. En la hora del café como para hablar... No, no lo hablamos. Y si no lo hablamos estando a buenas, cuando uno está a malas, con una enfermedad, con una crisis de verdad, no encontramos tampoco a nadie. Es difícil, ¿no? Hombre, se puede encontrar... Pero lo habitual es que la persona diga no lo hablo con nadie, con lo cual, me lo como. Si me lo como, sufro más, ¿no? Porque no permito, no me permito, si yo no lo hablo, no me permito la función narrativa. Es decir, en el neolítico, una de las cosas que se inventó, bueno, viene de antes, viene del paleolítico, El ser humano empieza en el paleolítico a darse cuenta de que la gente se moría, ¿no? Y empiezan a hacer la interpretación de la muerte, empiezan a hacer una interpretación que les permite narrar y explicar eso. Y eso, que es una cosa terriblemente humana, hoy en día, curiosamente, con todos nuestros adelantos científicos, no se hace. Con lo cual, nos encontramos con personas en nuestras consultas que tienen su problema, que tienen su gran lío, que no pueden desahogar. Y como mucho, uno le puede decir, bueno, pues vaya al psicólogo o vaya, lo habla, pero aunque vaya al psicólogo, esta parte es mucho más íntima todavía, ¿no? Y en psicoterapia, a veces, se puede escarbar, se puede tratar, pero a veces no. Entonces, yo la pregunta que lanzo es, ¿quién tiene que asumir eso? ¿Quién va a escuchar eso? ¿Quién va a acompañar eso? Porque a día de hoy no se está acompañando, ¿no? En Estados Unidos, en los hospitales, se dan cuenta de que sí meten alguna pregunta en protocolo, en la historia clínica, de la parte espiritual, pero porque se han dado cuenta de que es rentable. Es decir, si ellos detectan en Estados Unidos en un hospital que la persona tiene necesidades espirituales, intentan ponerle en contacto con el pastor correspondiente, con su congregación, para que tenga apoyo social, porque ven que eso baja la cantidad de reencuentros con el sistema sanitario. Al final es económico, pero es también lógico. Es decir, si el clínico se da cuenta de que la persona tiene una creencia que le ayuda, podemos usarla, ¿no? Ellos lo hacen por protocolo. Allí, generalmente, en historias clínicas, es cuando la persona pasa a planta. Pero es aquí en Europa, no me costa que lo hayamos incorporado, y probablemente cueste mucho aquí en nuestro ámbito cultural. ¿Qué hace la gente cuando se enfrenta a la crisis vital? Hay estrategias más pequeñas, medianas y grandes. Las estrategias comunes entre una crisis vital es lo escondo en el armario o me escapo. Pero cuando una crisis vital es muy grande, no te puedes escapar. Y hay que hacer cosas más grandes. Y hay veces que las estrategias extraordinarias lo obligan a la persona a caer en pendientes resbaladizas, de mirar fuera, como he dicho esta mañana, de caer en adicciones, etc. ¿Qué puede pasar con una crisis vital? La persona que se muera, ese es el límite, destrucción psicológica, cronificación, falsa curación, pero puede haber también tres escenarios positivos que serían aceptación, operación o curación. Vamos a intentar la taxonomía. ¿Nos podemos arriesgar a poner algún diagnóstico no bio? Yo es la pregunta que os lanzo. Imaginar una persona broncópata crónico que entra por urgencias, ingresos recidivantes en el hospital, ya es mayor, y de repente el internista detecta un gran grado de falta de sentido. porque le ve, ya le conoce, es el típico que viene a urgencias mucho, y aparte de tenerlo bronquios, he hecho espolvo, le pregunta, o ve que hay un cambio. ¿Qué pasaría si el internista era en el informe de alta una etiqueta de desesperanza? ¿Qué pasaría? Pues podría pasar quizá que los demás profesionales del equipo cuando vean eso actúen en consecuencia, es decir, si metemos en la narrativa del paciente palabras que no sean meramente bio, igual a los profesionales sanitarios nos ayuda a abrir un poquito más la mente. Sea el que ponga la etiqueta, la ponga la enfermera de planta, la ponga el médico de familia, la ponga... Si un profesional sanitario detecta algo que no sea bio y se atreve a explicitarlo, eso va a hacer una alerta para el resto. ¿Qué ocurre? Que nadie se atreve. En primer paso, no nos atrevemos los médicos, que somos los que como más fácil tenemos la responsabilidad de etiquetar diagnósticamente, pero tampoco se atreven las enfermeras que tienen también la posibilidad de poner sus códigos de enfermería. En fisioterapia, mucho menos, porque claro, la fisio es más fisio, más bio, ¿cómo va un fisioterapeuta? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no va un fisioterapeuta a detectar una necesidad de este tipo? ¿Una falta de sentido? Bueno, no sé cómo se puede hacer, pero está claro que el detectar este tipo de necesidades, insisto, no en todos los pacientes, pero probablemente en pacientes seleccionados sí que sea interesante para mejorar el abordaje de ese paciente o mejorar su fluir por el sistema, porque insisto en que muchos, en un porcentaje de casos, si nos quedamos en lo biosico, vamos a tratar a la persona como biosico, únicamente, ¿no? Y eso nos queda cojo, porque si la persona no es atendida, ¿qué hace? Vuelve, vuelve, vuelve. Y ya el sistema, ya una vez que entra por el tema económico, no se puede permitir que la persona vuelva, vuelva, vuelva. Si la necesidad no es biosico y es otra necesidad, habrá que conducir o habrá que verbalizar a esa persona que entendemos su sufrimiento, entendemos su limitación, pero invitarla a que también de alguna manera ella explore cómo va de sentido, cómo va, qué valor tiene, qué quiere hacer, ¿no? Porque si no lo invitamos a hacerlo, la persona sigue, 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 lógicamente, nos estamos enfrentando a un muro de cronicidad con personas más mayores, más crónicas, donde biológicamente no podemos hacer más, pero si no nos atrevemos a abrir un poco, la persona sigue viniendo. ¿Qué reto veo yo aquí? Que efectivamente nos metemos en iatrogenia, es decir, si nos pasamos de biosico, al final yo voy a empastillar de más a mis pacientes, voy a sobretratar más a mis pacientes y no les voy a condicionar posibilidad de escucha o posibilidad de manejo distinto de su necesidad cuando es lo que realmente necesita. A lo mejor yo, como médico de familia, en mi caso, no soy el profesional con perfil indicado para escuchar, porque a lo mejor no lo soy, tiene que ser un voluntario o tiene que ser un agente de pastoral o... pero tendré que... ¿cómo decirlo? Primero una taxonomía y luego ver un poco cómo dirijo eso, yo detecto la necesidad. El sufrimiento de esta asistencial yo he puesto esto, no puedo ver más, dentro de esta asistencial la persona puede sufrir en su enfermedad por un tema moral, por un tema ético, por un tema estético, ¿no? Las personas, no sé si aquí en el hospital cuando ingresa una señora, a lo mejor que ha estado previamente bien, una señora de mediana edad o mayor, de edad avanzada, y de repente se ve con el pijamita, con el culete al aire y, claro, es un sufrimiento estético y eso habitualmente, bueno, pues como lo normal en el hospital, pues te arree, pero a lo mejor a una persona le hacemos polvo con eso, ¿no? Hay personas que pueden aguantar el pijama y llevar el culete al aire, pero hay personas que no lo aguantan, por ejemplo, sería un sufrimiento estético, sufrimiento existencial, trascendente, ecológico, en fin, muchos tipos de posibilidades de sufrimiento en esta esfera. ¿Y qué necesidades hay aquí? Pues tenemos, pero esto es, el tema de las necesidades espirituales o existenciales, yo creo que tenemos un gran problema porque no se hablan como hemos dicho. La posibilidad de hablarlas se abre cuando verdaderamente uno está mal, cuando uno está en crisis vital. El reconocimiento como persona, pues parece obvio, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera desde el sistema sanitario podemos dar mirada a los ojos por sobrecarga, ¿no? El que uno vaya a una consulta y le atiende a un profesional sanitario que esté con el WhatsApp no es excepcional, eso pasa, o que no levante la vista al ordenador, eso está pasando, ¿no? No hay reconocimiento. El volver a la vida, ¿no? Que es la parte narrativa. Yo creo que esto es fabuloso. Yo muchas veces cuando la persona me dice no tengo con quién hablar, cojo, si tengo a mano, un lápiz o un boli, digo, escriba. Coja un papel y escriba. Si no tiene con quién hablar por lo menos escríbalo. Eso no entra dentro del protocolo, deberíamos decirlo a todos, ¿no? Es decir, el facilitar que la persona pueda convertir su problema en narrativa. Hay experiencias en esta narrativa que cuentan luego con arte, ¿no? Con música, que la persona pueda convertir su problema, pero eso alguna vez lo exploramos, alguna vez los clínicos exploramos esta faceta, cómo la persona cuenta su historia, cómo la persona convierte lo que le está pasando en palabra. Habitualmente no, y no es, y es muy eficiente. Es decir, el que la persona reconozca o recuerde que tiene la capacidad por la suerte de tener lenguaje de poder transformar un libro. ¿Ahora? Bueno, invitar a escribir. Incluso podemos invitar, si me ocurre, que nos escriban a nosotros. Es decir, si yo en consulta solo tengo cinco minutos o seis y no puedo atender verdaderamente la escucha que una persona necesita, le puedo decir, escriba, escriba para usted y si le alivia, escríbeme a mí, cuéntemelo por escrito. Que a lo mejor para mí es más fácil porque lo saco de consulta, lo hago de forma asíncrona y puedo leerme. Es simplemente la posibilidad de dar opciones. ¿Alguien de aquí ha escrito alguna vez una carta a un paciente? ¿No? ¿Alguien de aquí alguna vez ha llamado por teléfono a un paciente? Sí, ¿no? O sea, el teléfono lo usamos. ¿Por qué no usar? Él, ¿no? Yo escribo poco a mis pacientes, pues lo que escribo es en el blog y lo dejo abierto, pero, por ejemplo, cuando hay un fallecimiento o una cosa gorda, sí me gusta, escribo una carta. Una carta de pésame a la familia, que me lleva dos o tres minutos y tiene un impacto brutal. Imagínate que si te muere alguien y el médico de familia te manda una carta personalizada de pésame. O que lo reciba de la enfermera o del fijo. Eso impacta, ¿no? Y es una inversión de muy poquito tiempo. Eso a la hora de expresarlo nosotros. Pero en este caso es la opción de que se expresen ellos, de que el paciente nos pueda escribir. Darle la opción. Si le apetece, escríbame. Y eso no nos obliga luego a darle otra carta. A lo mejor le damos la respuesta al fijo de la que en consulta la vamos a volver a ver. ¿Esto se os ha dicho alguna vez? ¿Lo habéis leído alguna vez? No, ¿verdad? Las opciones que nos da de interacción con los enfermos son muy cuadriculadas. Cuando la complejidad humana es mucho más grande. Y ahora que estamos manejándonos en situación de una coyuntura de gran complejidad social, yo creo que es fundamental el ser creativos. El permitirnos estos grados de creatividad que se puede hacer porque la organización no nos lo va a prohibir. Es decir, es ético, es eficiente, es lícito comunicarnos por escrito. Y esto, pues, en fin, yo creo que no vulnera la... El tema de la... Los paliativistas se dieron cuenta de que detectaban mucha culpa en las personas que estaban a punto en fase... Necesidades de reconciliación, necesidades de ver más allá de sí mismo, ¿no? Yo cuando me ha tocado hacer cuidados paliativos, que pude hacer en fase de formación y luego trabajando, pude asistir a lo que podemos llamar buenas muertes y malas muertes. Personas que vivieron su proceso de final de vida con mucho desgarro y personas que vivieron su proceso de final de la vida de decir chapó. Porque no se nos enseña, ¿no? Y esto también es otro gran reto porque quizá los profesionales sanitarios que estamos en relación con el sufrimiento y la muerte tendríamos una función pedagógica en esto. ¿Quién enseña a nuestra sociedad a morir? ¿Enseña a alguien? Cuando la muerte se esconde, ¿no? Cuando la muerte se esconde a los niños, se esconde a los adultos, se esconde, ¿no? Se quita de en medio. Nadie nos enseña. Y cuando uno tiene que afrontar un proceso de morir, un proceso grave de enfermedad, no tiene una práctica, por decirlo así. Es verdad que solo se muere una vez, pero cuando se llega a una experiencia vital tan fuerte, bajito de energía, con dolor, pues como que no es la mejor coyuntura, ¿no? Yo también aquí me planteo, ¿quién está enseñando? ¿Tenemos alguna responsabilidad los sanitarios en esto? La necesidad de auténtica esperanza, de expresar sentimientos y evidencias religiosas de Amarie Seramado. Hace dos meses me vino una paciente de Portugal que vino a vivir con su hija por una historia de maltrato. Hablaba solo portugués, una persona de pueblo. Y lo único que ayudaba a esta paciente, porque no conocía a nadie, no podía hablar, pero iba a su misa, a su misa diaria, porque era religiosa, iba a su misa. Y eso, por lo menos, era lo único que la sacaba de casa. Cuando yo la recibo, la primera semana, deshecha, muy destruida, no tiene nada que ver con el proceso a los dos meses de salir de esa crisis vital. Pues a esa persona le ayudó una canalización de expresión de sentimientos religiosos. Eso, pues para mí, como médico de familia, era importante saber ese dato. Saber ese dato porque no la sacó probablemente de su crisis el antidepresivo que le puse. Le sacó el, por lo menos, que tuviera una posibilidad de escucha, de fe, de orar, de canalizar ese sufrimiento de alguna manera. Si esa información el clínico no la tiene, pues se queda en el antidepresivo, en el pica a la psiquiatría. Pero eso es un abordaje, insisto, muy pobre, porque cubre una parte muy parcial del asunto. Y es verdad que el sistema sanitario no tiene la capacidad, en este caso, de dar respuesta a todo, pero sí a, por lo menos, rescatar lo que la persona está haciendo. Es una información que, por lo menos, para mí, es importante. La exploración, ¿no? Yo puedo explorar el estado de preocupaciones, eso se lo hace en general. El grado de dificultad para afrontarlas, la experiencia de malestar y sufrimiento, y los recursos de ayuda, las expectativas. Pero, dentro del nivel específico, en algunos casos, puedo, quizá, desde la clínica, preguntar alguna cosa sobre esto, ¿no? En el mundo espiritual, beneficios potenciales, deseo de profundizar en ello. Ahora veremos cómo lo hacen los paliativistas, tienen, lógicamente, sus mini historias, además son rápidas, son de cuatro a cinco minutos, adaptables a cualquier servicio, incluso a primaria. Son esas preguntas, ¿no? Hay un nivel general, donde preguntan tres cosas, como ánimos, ¿hay algo que le preocupe? ¿Qué le preocupa más? ¿Hasta qué punto se le hace difícil? ¿Cómo se le hace el tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le ayuda? ¿Los valores? ¿Qué está en nuestra mano que podamos hacer por usted? Un nivel específico, tiene un tipo de creencia espiritual o religiosa, en caso afirmativo le ayudan las creencias en esta situación, quiere que hablemos de ello, a veces va a hablar con otra persona en concreto, un amigo, un sacerdote, un psicólogo. Esto es lo que hacen los paliativistas. Interesante que lo veamos, vuelvo a insistir, no para aplicarlos con todos los pacientes, pero sí para poder plantearnos en una anamnesis dirigida, incluir la esfera existencial cuando consideremos que nos huela por el instinto clínico que haya lugar. En práctica, hay un tema importante, si yo como profesional sanitario esta dimensión no la verbalizo, no la tengo trabajada, no la tengo integrada, me va a ser muy difícil sacarla con mis pacientes. Si yo la dimensión es trascendente o espiritual o existencial, para mí no es importante a la hora de verbalizarla, porque estoy chupi guay, estoy sano, tengo un buen trabajo, si no es para mí importante verbalizarla, es más difícil, me va a costar más hablar sobre ello. Pasa igual con el tema de la bioética. ¿Alguien ha hecho algún curso de bioética en la sala? Cuando uno empieza a hacer algo de bioética para clínicos, a mí por lo menos me pasó, descubres que aparte del nivel clínico hay un nivel de valores que es invisible hasta que te enseñan una metodología de análisis de valores. Entonces, cuando uno tiene formación en bioética, aparte de ver el problema biológico, es capaz de ver un plano bioético, donde habitualmente a uno le entrenan en ver si hay valores en conflicto. Un poco es la formación que tenemos. ¿Por qué eso es importante? Porque si yo tengo formación en bioética y veo los valores en conflicto, me puede ayudar a la hora de buscar cursos de acción. Si no tengo formación en bioética, no voy a hacer caso de los valores en conflicto. Pues con todo esto pasa igual, es decir, hay una parte que es de formación y otra parte que es de interés personal. El modelo de Nowen tiene que ver con esto, es decir, el sanador que es consciente de su herida es más consciente de la herida del otro. Cuando había una película de William Hart, me parece que era el de doctor, que un doctor prestigioso cae enfermo y al final termina con sus estudiantes diciendo bueno, esta semana vais a estar de prácticas y les pone pijama a todos. Es muy importante que rescatemos la herida personal para poder acercarnos a la herida del otro. El profesional sanitario que no rescata su herida tiende a ir dos metros por encima del suelo habitualmente siempre y en hospitales más alto todavía. Y eso el paciente lo nota. El paciente nota cuando la persona que tiene delante está cerca o está a dos metros de altura. Dentro de las cosas que los profesionales podemos hacer con esto es la parte de reconocimiento, el conseguir que la persona que tenemos delante en proceso de enfermedad se encuentre aceptada y reconocida. Y eso es muy difícil, no lo estamos haciendo. Hay una serie de actitudes que lo favorecen, pero otra serie de circunstancias que lo dificultan. La sobrecarga asistencial, el cansancio, la pérdida de motivación profesional, eso lo dificulta. Y tenemos mucho de eso. ¿Qué herramientas pueden ayudar? Hay mucho, hemos dicho la bioética, el humor, ha hablado antes José Luis Bimbela. Programación aerolingüística, las terapias de segunda generación cognitivos conductuales breves que se pueden hacer en consulta sin ser psicólogo, las que puedan hacer los psicólogos, las de tercera generación, destató el tema de mindfulness, aceptación y compromiso. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero lo fundamental es reconocer qué está pasando y ponerle nombre. Mientras no pongamos nombre a las cosas, no las vemos. Esto es muy importante. El encuentro. Muchas interacciones del sistema sanitario salen sin encuentro. Eso es un fracaso. No nos lo podemos permitir. Es decir, si la persona que llega al profesional sanitario sale diciendo ni me ha mirado, ¿cuántas veces pasa? Es un fracaso. Por eso también lo que hemos dicho antes de autoevaluación. Ver cómo nos sentimos cuando terminamos nuestra consulta de fisio, de psicología, de lo que hagamos y ver de alguna manera cómo se sienten los pacientes, cómo salen de nuestro encuentro. ¿Les hemos mirado o no? Eso no nos lo debemos preguntar. Le damos cómo, que sí, les hemos mirado. O sea, habría que revisarlo. ¿Cómo estamos mirando? ¿Estamos encontrándonos con los pacientes o no? ¿Cómo nos sale? La gestión dentro de las cosas que podemos ser es… Entonces, hemos detectado… La persona, siento que esto falle tanto. Esos valores, el sentido, las heridas, si hay culpas, si hay necesidad de perdón, si tiene esperanza no la hay. Ver cómo estamos de acompañamiento, si podemos tirar de familia o amigos, si hay voluntaria en el hospital o fuera. Si podemos tener opción psicológica, si la persona se la puede costear, si el sistema sanitario no se la da. Si hace falta pastoral de la salud, si la persona lo desea, si entra dentro de sus valores, si entra dentro de su necesidad. El curso de acción, pero claro, para el curso de acción tienes que tener la anamnesis hecha. Si no has preguntado, no puedes proponer. Y aquí hace falta descalzarse. Es decir, es muy importante cuando hablamos de esfera existencial ir con exquisita delicadeza. Porque es un tema que puede suscitar mucha cerrazón, violencia, incomodidad al paciente. Siempre hay que preguntar. ¿Esto es para usted importante? ¿Quiere que hablamos de esto? ¿Me permite que le haga alguna pregunta? Siempre un poco desde ahí, ¿no? Integración práctica. Termino con cinco ideas. Afinamiento. Para que haya encuentro entre el paciente y el profesional sanitario, tiene que haber buen afinamiento. Si yo estoy en consulta en una actitud de repachingueo, o bien porque estoy así, o bien porque estoy con mi máquina, el paciente en cinco segundos sabe cómo estoy. No va a haber encuentro, ¿no? ¿Cómo me afino? ¿Qué hago fuera de la consulta? Actividad. El sistema sanitario no deja ser creativo. Habitualmente es muy rígido. Pero yo os recuerdo, cuando cerréis la puerta, como fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras, médicos, y estar con el paciente, la responsabilidad del baile, de ese encuentro, es del profesional sanitario. Y hay muchos grados de libertad ahí. Muchos grados de libertad desde el respeto, pero hay muchos grados. Ahí se puede ser muy creativo. Y yo os invito a que rescatéis esa creatividad. Es verdad que el sistema sanitario no deja mucho, pero en el encuentro sí. En el encuentro todavía tenemos grados de libertad. Aprovechémoslos. ¿Es posible la creatividad en el sistema sanitario? Bueno, pues cada uno lo que pueda. Yo pienso que sí, porque además es una de las cosas que nos puede salvar de no quemarnos. El que tengamos sentido lo que hacemos haciendo una práctica creativa. La conciencia plena. Atención, atención, atención. Escucha, escucha, escucha. Lo que ocurre es que para que yo pueda escuchar bien a un paciente, tengo que escucharme a mí. Si yo no cuido mi parte de silencio personal en la semana, difícilmente voy a poder escuchar al paciente. Me va a poner a pensar en mi rollo. Esto tampoco se nos enseña en las facultades. Si no hay tiempo de silencio personal de calidad, y aquí me vale lo que sea, me vale un paseo, me vale un tiempo de meditación, me vale… No voy a poder escuchar bien. Que lo hacemos, ¿no? Si yo quito la mesa del paciente, cuando escribo al ordenador, escribo al ordenador. Cuando miro al paciente, miro al paciente. A mí lo hago no por pose, sino porque me ayude. Si yo tengo al paciente delante, sino sin barrera, eso a mí me ayuda a estar permanentemente en atención, en un grado de atención muy altito. Y eso el paciente lo capta. Y si ese día vengo despistado, que también me pasa, lo tengo más difícil para irme. Porque tengo un paciente de cuerpo presente mirándome, que sé que me está captando lo no verbal. Si me despisto un poco, me ha captado. Cuando estoy tras la mesa del ordenador, me puedo engañar un poco, poco, pero engaño un poco más. Si estoy sin barrera, ya me cuido yo de no despistarme mucho. La compasión. La compasión es otro de esos verbos que todo el mundo habla, pero es muy difícil de ejercitar. Ahí tenemos un tema importantísimo. Los profesionales sanitarios, habitualmente con la compasión, tenemos el perfil doctor House, parte de todo, y tenemos el perfil, si me permitís, madre Teresa de Calcuta. Yo creo que el secreto está en saber cuál es la distancia de bondad, ni estar muy lejos, porque es que el paciente me lo cala. Si me acerco mucho, y necesita cuidado. Si soy doctor House, dice, este tipo pasa, pasa, ya me voy a otro, no le cuento mi problema. Me iré un poco a la distancia. La delicadeza. Esto es importantísimo también, ¿no? Tratar de forma delicada, ¿no? Rescatar el tacto al mayor, el buenos días, el nombre del paciente. Es decir, no, es que tengo mucha prisa, es que no me vale como excusa. Si no ejercitamos delicadeza en el trato al enfermo, estamos perdidos, porque no estamos dándolos a nosotros mismos. Yo creo que tratamos a los pacientes igual que tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros. Pues el permitir que si tenemos la suerte de tener 30 o 40 pacientes X al día… Es el cable, sí. Eso nos va a dar una calidad de trabajo mejor y terminaremos la jornada con menos cansancio. Eric Kassel tiene también sobre esto cosas muy interesantes. El manual este de la SEC para el acompañamiento espiritual a las cuevas paliativas está en castellano y también es muy útil. Hay muchas cosas, ¿no? Harold Koenig también tiene una cosa interesantísima, está en inglés. Y Frank Osastesky lo acaban de traducir y es desde la perspectiva budista, un poco para la que tenéis de todo. Yo en principio escribo para pacientes, tengo un blog, la presentación la dejaré en el blog y también os dejo abierta mis datos. Es decir, el tiempo es cortito y no da para mucho, pero yo os animo a que esto sigáis investigando y que si necesitéis cualquier cosa de mí, ahí me tenéis mis datos, seguimos la conversación. Muchas gracias. 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 Gracias.